Ni la oposición parece convencer al gobierno que al eliminar a los titulares del Congreso de la República y la Corte Suprema de Justicia, se crearán las condiciones como sucedió con el régimen anterior, de estar a un paso de otra dictadura. Solo que esta va más orientada al socialismo democrático. Nicaragua es el espejo más inmediato para Honduras, porque algunos críticos dicen que desde hace 40 años construyeron la dictadura Ortega-Murillo, pero aquí se niega todos esos extremos. Retornar al Estado de Derecho, la separación de poderes y darle a la presidenta un área donde se pueda determinar las verdaderas líneas de defensa y seguridad. Lo que se busca, dicen con insistencia desde el oficialismo, es recuperar el Estado de Derecho. Una lo es la defensa y la otra es la seguridad ciudadana. Así que ambas cosas son estratégicas y vamos a trabajar en ese diálogo, en ese consenso y disenso para construir esta nueva norma que sea eficaz, que sea una herramienta de ayuda para la vida de la nación y también para el bienestar del pueblo hondureño. El proyecto de decreto se envió el miércoles de la semana anterior al legislativo. No tuvo la debida socialización y la bancada de los partidos nacional, liberal y Salvador por Honduras rechazaron la discusión de la nueva ley del Consejo Nacional de Seguridad. Situación que fue un duro revés para la presidenta Castro Sarmientos de Libre. No obstante, hay tiempo para discutir y ver los pasos que permitan tener un balance y la confianza que el pueblo requiere en sus autoridades. Una controversia que hoy sí debe de llevarse al ring de boxeo cuando nuestra presidenta Xiomara Castro decide terminar la legitimación y la legalidad de esta narcodictadura que se había instaurado en el país derogando esta actual ley y creando una nueva ley donde se respete la verdadera independencia de poderes. Eso es lo que ha causado Resquemor y todos aquellos que están en contra y que están alzando sus voces son aquellos que durante ocho años jamás vinieron a un set y jamás salieron ante los medios de comunicación a decir que esto era lo que legalizaba la narcodictadura que se estaba instaurando en este país y que hoy se y que se ratificó el 14 de febrero cuando se llevaron extraditados, verdad, a quien presidía ese Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Para esta reforma o posible derogación de la actual ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad se requiere una simple mayoría, 65 votos, es decir, la mitad más uno de los diputados. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Gerson López en cámaras y Marvin López Uchini, les hemos informado.